20 años atrás un grupo de trabajo creó una marca enfocada a competir en el sector de los lubricantes durante 20 años de trabajo constante se adquirió conocimiento fortaleza y experiencia luego de crecer reforzamos el compromiso de reimpulsar la meta original como equipo trabajaremos para competir en grande el día de hoy nos preparamos para un nuevo destino aceites lubricantes es el link para cualquier camino un saludo Gracias por ver el video.